Ambos procesos que has hecho mención tienen un componente histórico y a la vez de reivindicación de derechos. Por un lado estamos hablando del origen de la guerra del gas, es el caso Petro Contratos que dio origen a la guerra del gas a la salida del expresidente González de Lozada del país, está a punto de llegar a su culminación. Y el caso Sencata, como la GI lo denominó, masacre, es pues causó la muerte de 10 ciudadanos salteños, muchos heridos, torturados, presos. Ambos casos, afortunadamente después de mucho batallar con nuestra justicia, están en una etapa importante, cual es el juicio oral público y contradictorio. Comenzaría por el caso de Petro Contratos, que tú me preguntabas. Petro Contratos data de una denuncia presentada el año 2005. Hagamos cuentas cuántos años han transcurrido hasta la fecha. En 2015 se presentó la acusación para el inicio del juicio oral, pero hay que ser sinceros en esto, el juicio oral se inició formalmente y con la debida celeridad, como dice nuestra Constitución Política del Estado, este año hace aproximadamente un mes atrás. Ahora sí podemos ponderar, felicitar el trabajo del Tribunal Supremo de Justicia, que les damos celeridad a este caso. El juicio Petro Contratos se remonta, lo decía hace muchos años atrás, a 107 contratos que se han suscrito para la exploración, explotación, comercialización de hidrocarburos, que no tenían la autorización congresal. Nuestra Constitución, tanto la anterior del 67 como la vigente del 2009, establecen claramente que cualquier contrato de esta naturaleza debe tener autorización del Congreso, autorización de la Asamblea Legislativa. Estos contratos no tenían autorización, pero a pesar de eso causaron efecto, a pesar de eso permitieron que empresas transnacionales se lleven el 82% de las regalías, dejando solamente para el Estado Boliviano el 18%. Ahora, tenemos la posibilidad, esta semana que viene, el día martes se ha convocado audiencia de prosecución de juicio, de que se puedan escuchar los alegatos de las partes y, consecuentemente, la sentencia que estamos persiguiendo. La sentencia por los delitos graves de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, exministro Jorge Berindoavi Alcócer y otros exministros y exviceministros, sumando un total de cuatro personas cuya condena se está persiguiendo en este caso. Bueno, son avances muy importantes, entonces, después de que el caso fue abierto hace 19 años, finalmente ahora ya en la etapa final del juicio se espera esta sentencia condenatoria. ¿Cuántos años corresponde, procurador? Y bueno, este caso que sin duda alguna será también un precedente para el país. La fase de alegatos precisamente tiene como virtud cerrar toda discusión previa a la sentencia. Vamos a solicitar, no solamente la procuraduría, comenzando por el Ministerio Público que dirige las investigaciones, YPFB, Ministerio de Carburos, Viceministerio de Transparencia, la máxima pena posible en concurso real que puede llegar a los 10 años para las cuatro personas. Y además un dato importante, que seguramente la opinión pública lo va a recordar, va a ser la primera sentencia contra Gonzalo Sánchez de Lozada. No pudo ser sentenciado en Bolivia porque huyó del país. La única sentencia que en ese momento tiene Gonzalo Sánchez de Lozada es la sentencia que se dictó en un tribunal norteamericano allá en los Estados Unidos. Bueno, un dato bastante interesante y seguramente la gente recuerda todos los hechos y las irregularidades además que se ha podido identificar al menos en esta gestión. Pero ya pasando a otro tema, en el caso de la masacre de Sencata, en cuanto al juicio oral, ya se espera también poder conocer estos avances y bueno, el tema también de la sentencia, porque hay muchas familias que desde la gestión 2019, exactamente desde el alto, que han ido solicitando memoria, verdad y justicia. ¿Cuál es la noticia ahora para todos ellos? ¿Qué es lo que se espera con este juicio oral? Sí, también un juicio histórico, un juicio que está esperando la población boliviana. Ese informe que realizó la GIEI fue contundente al denominar y calificar como masacre de Sencata, masacre de Sacaba. Al menos en el caso Sencata, ya tenemos un juicio oral público contradictorio en puertas. El juicio se va a iniciar el día lunes a horas nueve de la mañana, convocado el tribunal cuarto de sentencia de la ciudad del alto, en cuya tramitación están involucradas dieciocho personas, dieciocho acusados, cinco de ellos han sido declarados rebeldes, los otros tres están a derecho. Y esperemos, después de esta primera audiencia, que es muy importante, dar inicio al juicio oral público contradictorio, avanzar con la debida celeridad, como exige nuestra Constitución, y llegar a una sentencia condenatoria, que ojalá cause ejecutoria pronto, por el grave delito, un delito de lesa humanidad, un delito de grave violación de derechos humanos, como es el delito de genocidio, que nuestro Código Penal de Edad le reconoce una pena de treinta años de prisión sin derecho a indulto. Lo cual sería bastante fundamental porque la gente que fue víctima precisamente de tanto de los heridos, de las personas que fallecieron, porque hablamos de diez personas en el caso de Sencata, y que ahora será juzgada a las personas que son parte de este juicio por el delito de genocidio. También está la ex senadora Janine Áñez, contra quien se había solicitado esta pena máxima. ¿Cuál será ahora su situación jurídica, teniendo en cuenta que le suma también otros procesos por los cuales se le investiga a Áñez? La señora Áñez ya fue condenada, en el caso denominado golpe de estado dos, a diez años de cárcel. En este proceso, que a nuestro juicio es el más importante, porque estamos hablando de graves violaciones de derechos humanos, como tú lo decías, muerte de nuestros hermanos, hermanas en el alto, se espera una condena de treinta años de cárcel. Actualmente su situación es detenida, preventiva en algunos casos, pero en otros, como golpe de estado dos, tiene la situación procesal de condenada. Esperemos también que en este caso se puede llegar a una condena. Se está pidiendo tanto el Ministerio Público, la Procuraduría, el Ministerio de Gobierno, treinta años de cárcel, reitero, sin derecho indulto. Para ella, sus ex ministros, Murillo, López, Zamora, el ex mando militar, el ex mando policial, quienes intervinieron en este operativo que terminó con la vida de diez hermanos al teño.